¡Quiere poner a Fabregas! ¡Fabregas progresa! ¡Va a poner a terremoto! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol de Silva! ¿Sí? Buenas, soy el Diego del Futuro ¿Cómo? Oye, que flipante el partido de ayer, ¿no? Las gozarías como un perro en un lodafal, ¿no? Buah, tío, otra vez, campeones de Europa, ¿eh? Igual que hace cuatro años Nada, nada, al mismo que vamos en Brasil otra vez campeones del mundo Ya verás, estoy convencidísimo Les vamos a ganar la final en su cara Bueno, bueno, yo que tú no me vendría arriba, ¿eh? Que no sé qué me da que nos vamos a caer eliminados en la fase de grupos Oye, ¿qué te iba a decir? Oye, que habrá que hacerse socio del Burgos, ¿no? ¿Otro año, nada? Aunque sí, ¿no? Aunque sea en tercera Habrá que hacerse socio, ¿no? ¿El Burgos? Pero se han bajado este año Otra vez en tercera A visitar pueblos que ni poníamos en el mapa Esto mirando los equipos La Virgen del Camino Villaralbo Pueblos que ni ponemos en el mapa Así que paso Paso Fijo que no llegamos a mil Paso, paso Jo, tío Pero es que una asión, que estén en tercera Siempre hay que estar Y no sé qué me da que de aquí a diez años Nos vemos en el fútbol profesional O sea, que si vas a estar dentro de diez años En segunda, en tercera Hay que estar Y en las previas de segunda B Que también me da Que este año se asciende, ¿eh? Vas a decir también lo que tengo que hacer Y además Si no sé quién eres Me has llamado con número oculto Mira, mira Paso, paso No sé quién eres Y paso de ti Venga, chao Adiós Te veo que hay que oír uno Y si tiene razón Y si al equipo no hay que dejarlo Y si su vez Y si su vez dentro de diez años Están en segunda No Pero es que una sí Aunque estén en tercera Hay que estar con ellos a muerte Gracias por ver el video ¡Gracias!